Él es Juan David, un pequeño apasionado al baile que desde sus cuatro años ha demostrado su amor y talento en la danza. Hoy, a sus 14 años ha tenido que afrontar algunos quebrantos de salud por los cuales requiere la ayuda de la comunidad ocañera. Le pido a la comunidad ocañera que el día viernes en las horas de la mañana y en la tarde que me acompañen para una radioteletón. Un tumor que presenta en su ojo izquierdo tiene en riesgo su visión. Esta operación de la vista de un tumor y de la fibra óptica, entonces me la van a operar. Hace cuatro años y me lo descubrieron este año. Pues los médicos me dicen que probablemente puedo perder la vista, pero que yo sé que con la fe de Dios no la voy a perder. Frente a esto, Juan David busca la solidaridad de la comunidad ocañera para poder superar esta situación y continuar con sus estudios y lograr hacer de su sueño una realidad. No he podido estudiar porque si estudio entonces no puedo, se me falla más la vista, entonces la puedo perder. Tengo 14 años y pues mi sueño es ser un gran médico forense y pues le pido a la comunidad ocañera que me acompañe este viernes. Es por esto que se extiende la invitación a la comunidad que quiera aportar un granito de arena para la recuperación de Juan David, acercarse el día de mañana al parque principal o comunicarse al celular 310-649-2256. Cualquier aporte es de gran ayuda para Juan David.